Vamos de Madrid, se reparan a Adrián García Blanco y a Zael García Arjave. ¡Gracias! 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 Al tapiz, el siguiente combate, la memoria del 15.86, Sergio Sánchez, Tomás de Andalucía y Nadal de los Oficiales de Asturias. Se preparan Jaime García Zazaya y Jonathan Orellana Diaga. Vecelor en Tapuiza, Aymar, Oscoa Mil de Galicia. Siguiente combate Tapuiza, la memoria del 15 femenina a 52 kilos. Claudia Lundio Gallardo de Madrid y Guayne Bisbalda Río de Navarra. Se preparan Rodolfo y Rahamil.